I spent years calling out the rock saying that man if you love the business you should be back what a fucking hypocrite I am I love the business I should be back I should be back all the time but I'm not I'm super hypocritical in my approach from being young and stupid muy buenas fanáticos del wrestling bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me gustaría haceros un resumen de la charla que tuvo Logan Paul con el 16 veces campeón mundial el rapero mayor John Cena en su podcast los vídeos hablando acerca de esta temática han tenido éxito en el canal así que espero que dejéis un pedazo like si queréis ver más resúmenes de charlas entre luchadores de WWE sin más dilación comencemos nada más empezar el campeón de los eeuu Logan Paul le preguntó a John Cena del significado de su cuenta de instagram el rapero mayor le hizo saber que los post no tienen explicación y que están dedicados a la libre interpretación del público además dejó entrever que las imágenes que publica son una muestra de sus vivencias diarias de su aprendizaje y de sus pensamientos eso sí dijo que al mismo tiempo para él es complicado adaptarse al cambio en las redes sociales y que para él su cuenta de instagram se ha convertido básicamente en arte sin la necesidad de tomarse fotos de sí mismo o de agregar algún tipo de pie de foto comentó que por ejemplo su primera foto en su cuenta de instagram era de un trabajador de WWE llamado Ryan Ward que era básicamente una foto en un primer plano de su bigote y que no puso nada ni etiquetas ni inscripción vamos absolutamente nada para rematar con este tema John Cena dijo que hoy en día todo está presentado y explicado minuciosamente y que él quiere hacer algo diferente a los demás publicar fotos sin ningún tipo de explicación para que la gente lo interprete a su manera tras ello le preguntaron a John Cena a ver cómo es tan fluido en el chino mandarín y él mencionó que WWE ha ayudado a sus talentos aprender nuevos idiomas John dijo que lleva 12 años estudiando el mandarín de forma gratuita gracias a WWE que al principio le costó mucho pero que en la actualidad logra hablarlo de forma fluida eso sí expresó que una de sus motivaciones a la hora de aprender mandarín era expandir las fronteras de WWE hasta China cosa que al final fracasó ya que John dijo textualmente WWE nunca ha logrado penetrar en China simplemente no lo entienden piensan que es una exposición de kung fu no saben si es real o no y es el único lugar en el mundo que no comprenden este negocio estamos en todas partes menos en China así que pensé que si una de las principales super estrellas de la compañía pudiera superar la barrera del idioma tal vez podríamos obtener cierta relevancia allí y con relevancia quizás podríamos obtener talento local y con talento local tal vez podríamos expandir nuestro producto en dicho país literalmente estaba tratando de usarme a mí mismo como un vehículo para llegar allí y lo increíble es que no funcionó y si parece mentira que una de las principales figuras en la historia de WWE John Cena decir aprender chino para expandir el producto en dicho país que hable perfectamente y que aún así no hayan logrado penetrar en China pero bueno en parte se entiende ya que es un país que trata de evitar a toda costa la influencia de occidente tienen su propio google su propio twitter su propio whatsapp su propio instagram tienen sus propias empresas y no permiten que las occidentales entren en china o al menos las principales por lo que tengo entendido sí que la WWE ha hecho house shows en china pero como el mismísimo John Cena lo dice no ha logrado penetrar su producto en dicho país a continuación Logan Paul habla acerca de la primera vez que conoció a John Cena como una vez estaba en los bastidores hasta que el rapero mayor tocó la puerta y Logan Paul quedó sorprendido al verlo dijo que John es un hombre que expresa amor por WWE y que tiene el respeto que merece que además es agradable verlo fuera de cámaras en un espacio privado y que la cantidad de energía y esfuerzo que pone en su día a día es impresionante posteriormente John Cena habló de su punto más bajo en WWE como estuvo a punto de ser despedido por fechas de navidad en el año 2002 hasta que Stephanie McMahon lo escuchó rapeando y decidió darle una oportunidad para que John Cena mostrara su talento el rapero mayor mencionó que él puso todo su empeño en su nuevo personaje y que gracias a ello obtuvo la atención de los directivos de la empresa y que fue creciendo hasta convertirse en uno de los más grandes de todos los tiempos también valoró el sentimiento de gratitud y emoción que constantemente le brindan los fanáticos y apreció el gran talento que hay en WWE en la actualidad como CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, Cody Rhodes, Becky Lynch y Charlotte Flair además elogió a Dominic Mysterio dijo que está haciendo un trabajo excelente en WWE y debatió junto a Logan Paul a ver quién será el siguiente a Roman Reigns en WWE comentó que en la actualidad en la compañía hay muchísimo talento de diferentes mundillos y que para él un gran ejemplo de ello es Logan Paul en donde dice que pasó de ser un invitado especial a una superestrella de WWE en un abrir y cerrar de ojos después Logan Paul le preguntó a John Cena a ver en qué momento quiso convertirse en luchador profesional y John le dijo fracasé en todas las avenidas de la vida obtuve mi título universitario pero no pude postularme intenté ser policía pero suspendí el examen y me estaba quedando sin tiempo y dinero y simplemente no sabía qué hacer y de repente un amigo mío me dijo hey siempre estás hablando de Monday Night Raw sabes entrenamos en el condado de Orange te animas a venir le dije por supuesto cuando vi el ring pensé ok está bien haré lo que sea para triunfar también John Cena mencionó que tenía el respaldo de su familia y un hogar en Massachusetts pero que por elección propia durante una temporada se vio obligado a dormir en su vehículo vamos que no lo tuvo nada fácil seguidamente habla acerca de su personaje en WWE comparándolo con superman en términos de actuar con virtud y tener un código moral dijo que a lo largo de los años ha habido cambios en la percepción de su personaje desde ser visto como demasiado bueno hasta evolucionar hacia un superman más viejo que busca definirse nuevamente eso sí reflexionó sobre el año 2012 cuando el público estaba cansado de verlo ganando constantemente y querían que si en pan fuera el estelarista Cena comenta que ese es el dilema recurrente con superman ya que es percibido como demasiado bueno y que entonces reconoció la necesidad de cambiar y hacer algo nuevo y que por ello en la actualidad lleva como más de 3000 días sin ganar un combate individual en WWE y fue justamente la historia que contó con solo Shikua de cara a su lucha en Kruanjul que vamos desde el año 2018 no gana un combate individual y vamos ya estamos en 2024 y ha seguido perdiendo y perdiendo combates posteriormente Logan Paul le pregunta a John Cena sobre cómo fue su transición de WWE hacia Hollywood y el 16 veces campeón mundial explicó un poco su trayectoria desde el Marine en 2004 hasta Trainwreck en 2015 reveló que le tomó al menos 10 años encontrar su zona de confort en la pantalla grande acompañado de un entrenamiento ya que según él la fórmula de WWE y la fórmula de Hollywood son completamente diferentes ya que los escenarios y la manera de involucrarse y aprender a desenvolverse no es lo mismo además John Cena mencionó que la vida de un luchador de WWE es muy rápida reflexionó que luego de 15 años de carrera sintió que en un punto debía bajar el ritmo de las cosas y agregó que si no tomaba esa decisión su carrera podría haber terminado antes y que habría sido perjudicial para su salud John mencionó que a día de hoy tiene más tiempo para dormir y que su cuerpo tenga el merecido descanso luego habla acerca de la ilusión que tenía de formar parte de la película Barbie menciona como un día se encontró con Margot Robbie en un restaurante desconociendo que ella iba a estar ahí y que de repente pues Margot se le acercó y le preguntó a ver si quería participar en Barbie y que vamos él aceptó la propuesta sin dudarlo trasío Logan Paul le preguntó a John Cena a ver qué se siente cuando lo graban en público y abusan de su privacidad porque ya hay más de un vídeo de personas acosadoras grabando a John Cena y persiguiéndolo y el rapero mayor diría que trata de abordar empáticamente esos escenarios y que entiende la emoción de la gente asimismo dice que trata de manejar estas situaciones con calma y que no deja que las emociones lo dominen recuerdo perfectamente un vídeo que se hizo viral hace poco donde una persona acosaba a John Cena no paraba a hacerle preguntas yo le decía que lo dejara en paz pero la persona seguía persiguiéndolo y el rapero mayor con toda la tranquilidad y madurez del mundo le dejó las cosas claras a la persona que lo está grabando y simplemente se marchó sin enfadarse sin golpearlo ni nada del estilo eso habla mucho de la madurez de John Cena posteriormente habló acerca de su rutina de entrenamiento su comida favorita y su nivel de testosterona John dijo mi filosofía es simplemente mejorar en conjunto tomar una serie de buenas decisiones eso es todo John Cena reveló que durante su etapa como luchador en WWE entrenaba seis veces a la semana pero que en la actualidad entrena cuatro veces a la semana además reveló que su comida favorita es la horneada que según él le encanta también mencionó que a día de hoy a sus 46 años lleva un control sobre su salud y que jamás se ha visto involucrado en las drogas dijo que cada año le hacen tres veces la prueba de testosterona e indicó que en su última prueba sus niveles marcaron 840 son altos niveles de testosterona para un hombre de 46 años pero el mismísimo John Cena menciona que él nunca se ha visto involucrado en las drogas a continuación John Cena habla acerca de trabajar con las tropas americanas y su compromiso con la fundación make a wish si el rapero mayor señaló que trabajar junto a make a wish ha sido una de las mejores experiencias en la vida ya que él puede brindar con facilidad una experiencia única y de escape a cada niño y que es por ello que nació en él ese deseo filantrópico en su vida también mencionó su buena amistad con las tropas americanas recordó como viajó a irak y afganistán en momentos muy tensos pero que se le hizo muy gratificante lo bien que lo recibieron las tropas americanas al mismo tiempo mencionó su participación en la organización benéfica llamada fit ops que tiene como objetivo la prevención de suicidios de veteranos de la armada John dijo textualmente el hecho de que alguien pudiera prestar juramento para hacer el último sacrificio por la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad y luego de repente llegar a casa y querer suicidarse para mí simplemente no encaja así que cualquier cosa que pudiera hacer para ayudar estaría dispuesto luego logan paul le preguntó a john cena porque a día de hoy sigue sin querer tener hijos y john le dijo que esa decisión es algo personal y que hasta que no cambien sus prioridades seguirá sin tener hijos entonces logan le dijo que algún día quiere ver a un mini john cena y a ver si le dona su esperma algo que john se lo tomó con mucho humor ya en las fases finales john cena habló acerca de su megabots combatista al final de royal rumble 2005 él admitió el error dice que fue única y exclusivamente culpa de él pero que improvisaron la situación de la mejor manera posible dijo sé que metí la pata y sabemos que no debía acabar así el árbitro empezaba a hacernos de guía mientras que el público no paraba de gritar no entendíamos nada y yo sentía que algo debemos hacer mientras esperamos nuevas indicaciones de repente ahí apareció mister mcmang se subía al cuadrilátero y se desgarró ambos cuadríceps eso sí logró darnos indicaciones para terminar el evento y como es la figura autoridad en wwe pudimos reiniciar el combate y batista ganó la lucha ese tiene que ser uno de los mejores momentos en la historia de wwe no puedo creer que bisman man con dos cuadríceps desgarrados fuera capaz de hablarnos en un dialecto comprensible y decirnos exactamente qué hacer si definitivamente uno de los momentos más surrealistas y graciosos en la historia de wwe el mismísimo john dice que el botch fue culpa de él ya que no se coordinó bien con batista pero vamos lo más gracioso es como bisman man entra en escena se quita la chaqueta entra al ring y se desgarra ambos cuádriceps y que aún así da indicaciones a batista a john cena y a los árbitros de cómo finalizar la royal rumble más un momento maravilloso posteriormente john cena habla acerca de su retiro como luchador y la posibilidad de seguir en el negocio luego de su jubilación él reconoció que está lejos de sus días de gloria en la lucha libre profesional y que su carrera actoral en ascenso indica que sus días en el ring están contados eso sí mencionó que no está listo para retirarse oficialmente pero siente que el final se acerca y que espera despedirse mientras aún está en la cima dijo textualmente sabes ese momento en el atardecer cuando empieza a descender cuando dices hombre está bajando muy rápido pues es más o menos donde estoy no he terminado pero necesito decidir cuándo lo estaré vamos nos hizo una metáfora con el atardecer de que le queda poquito al rapero mayor en el wrestling profesional y que pronto se retirará y que colgará las botas yo sólo espero una cosa antes de que se retire de la lucha libre y es que se enfrente a randy orton en un combate individual en razzlemania que es lo que muchos fanáticos esperan eso sí john cena dijo que a pesar de retirarse en el futuro planea permanecer involucrado en el negocio del wrestling profesional prefiriendo ofrecer su tiempo como mentor en lugar de asumir un papel ejecutivo que él no quiere estar como triple h o la roca en la junta directiva sino más bien aconsejar y ayudar a los talentos jóvenes john dijo textualmente siempre quiero estar involucrado en el wrestling profesional me apasiona y es algo que amo creo que tengo algunas lecciones que transmitir y no creo que deban morir conmigo así que trataré de hacerlo lo mejor que pueda ya para rematar john cena habla acerca de su rivalidad con la roca en el año 2012 y dijo que actuó fatal cuando señaló la promo que tenía la roca escrita en la muñeca john dijo de rock no sabía que yo iba a hacer eso y fue una de esas cosas que sucedió el último momento y mirando a la hora joder fui jodidamente estúpido porque tenemos a la estrella más grande del mundo regresando cuando no es necesario dándole rating y relevancia a nuestro producto haciendo que la gente hable de nosotros y que hago yo criticarlo por escribir notas en su brazo el tipo va en un millón de direcciones diferentes probablemente voló desde dios sabe dónde trabajando todo el día y ahora sé cómo se siente eso yo no le he hecho la culpa por haber hecho eso me he hecho la culpa a mí mismo por aprovecharme de eso un profesional hubiera dicho oye antes de que salgas que sepas que criticaré lo que tienes en la muñeca pero yo hice una estupidez de novato así no confiamos el uno al otro y así no funciona sin embargo logan paul le dijo a john cena que a él como fanático del wrestling le gustó ese momento ya que rompieron la cuarta pared y le rapero mayor respondió diciendo desde un punto de vista de entretenimiento si logramos el objetivo la taquilla estaba loca y si establecimos récords en ventas de pay per view pero sabes que todos estamos en el mismo equipo y tienes que tener confianza mirándolo en retrospectiva yo hubiera encontrado otra forma de entretener hay más de una manera de resolver un rompecabezas creativo ahí es donde construyes la confianza y es donde la gente realmente brilla y es donde sacas lo mejor de las personas siento que he sido muy hipócrita con la roca ya que durante años le dije que tendría que volver a ww si realmente amaba el negocio y mírame a mí ahora mismo amo el negocio pero no estoy en ww semanalmente como antes una gran muestra de la madurez de john cena dijo que en el wrestling profesional no se trata del individuo sino que más bien del colectivo que todos son un equipo que muchas veces ha habido luchadores que solamente han mirado por su cuenta pero que según él las cosas no se deben dar así ya que si no se crean conflictos y egos por último john cena dijo que la roca en ese entonces estaba muy molesto con él y que viéndolo en retrospectiva le sentó fatal lo que hizo dijo la roca está bastante molesto conmigo por eso porque él había entregado mucho al negocio y sin él yo no tendría la oportunidad de hacer todas estas cosas sin él yo no tendría la oportunidad de estar en el wrestling él ayudó a pavimentar el camino para la siguiente generación donde yo me incluyo así que si john cena se disculpó con la roca por aquel infame promo y dice que en la actualidad tiene una buena relación con él al final logan paul remató el podcast hablando de lo ocurrido con la roca él mencionó que durante un tiempo tuvo una gran amistad con duen johnson que incluso lo consideraba un héroe pero tras la pendejada que hizo en japón la roca se distanció de logan paul ya que un familiar de la roca estuvo a punto de quitarse la vida y le pareció feísimo lo que hizo logan paul en aquel bosque de japón logan menciona que tras lo ocurrido en japón el manager de la roca lo contactó y le dijo que borrara todo vídeo relacionado con the rock ya que duen johnson no quería tener relación alguna con logan paul logan dice que entendía perfectamente la postura de la roca él admite que fue un gravísimo error lo que hizo en japón y que fue un punto de inflexión en su vida que eso le ayudó a madurar muchísimo pero que le parece triste que hoy en día no tenga una relación con la roca y que hay veces que ha querido acercarse a él ya que ambos hombres pertenecen a ww pero nunca ha encontrado el momento así que john cena como buen terapista le dijo que para comenzar su reconciliación con la roca debe primero pedirle perdón china destacó la importancia de decirle perdón a alguien que le has hecho daño y que a partir de ahí podría retomar su relación con la roca oye ahora que lo pienso una rivalidad entre logan paul y la roca sería puro dinero y vamos es la jugada clásica de ww un conflicto de la vida real convertirlo en una storyline pero vamos estoy seguro que si le proponen eso la roca no lo terminaría aceptando por lo incómodo que sería trabajar con logan paul una persona a la que nos ha dirigido desde hace ya siete años tras lo ocurrido en japón así que bueno panas hasta aquí el resumen de la charla que tuvo logan paul con el 16 veces campeón mundial john cena espero que lo hayáis disfrutado si es así dejad un like compartirlo con nuestros amigos y suscribiros al canal si no lo estáis os mando un fuerte abrazo ser felices ya nos veremos en el próximo vídeo muy buenas fanáticos del wrestling con un puto f5 arabia me pone crazy quieres una review te hago un detrás del kayfabe también manejo tops la historia de londres